... Manifiesto de la Confederación Estatal de Personas Sordas en la Semana Internacional de las Personas Sordas. Las personas sordas construimos igualdad. Una vez más, y como cada año, a finales de septiembre, celebramos la Semana Internacional de las Personas Sordas. Una celebración ideada por la Federación Mundial de Personas Sordas en la década de los años 50 y organizada desde entonces por las asociaciones de personas sordas de todo el mundo. Las personas sordas construimos igualdad y lo hacemos con más empeño, si cabe, en momentos de preocupación e incertidumbre como los de ahora. Momentos en los que encontrar un trabajo, mantenerlo, es una prioridad para muchos ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente para nuestro colectivo. Para el movimiento asociativo que conforma la Confederación Estatal de Personas Sordas, una educación sin barreras, una educación donde cada niña y niño sordo, cada joven, cada persona sorda, desarrolle todas sus potencialidades, es fundamental. Una educación respetuosa con las personas sordas, que no nos limite y gracias a la cual podamos acceder a todos los conocimientos, saberes y experiencias. Una educación que tenga en cuenta la diversidad de las personas sordas, que no nos etiquete ni nos encasille, que sea una educación donde la lengua de signos forme parte del currículo y del día a día del alumnado sordo y de toda la comunidad educativa, independientemente del lugar de residencia de familias y personas sordas. Empleo y formación para construir un país más igual. Reivindicamos una formación accesible y empleo en el presente y futuro de las personas sordas. Con o sin crisis económica, a las personas sordas nos ponen muchas barreras para formarnos y eso no nos permite acceder a un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo. Son muchas las entidades formativas, públicas y privadas, que se niegan a cubrir los gastos para intérpretes de lengua de signos o cualquier ayuda técnica necesaria en sus cursos. Necesitamos políticas que sigan apostando por servicios especializados de empleo para personas sordas. Servicios cuya labor es la de lograr nuestra inserción laboral. Porque aún hay numerosos estereotipos y prejuicios sociales acerca de las personas sordas que impiden ver y apreciar las habilidades de trabajadoras y trabajadores sordos. Las personas sordas somos capaces. Igualdad de oportunidades, una cuestión que nos compete a todos. Por ello, el Movimiento Asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas anima al conjunto de la ciudadanía a construir igualdad. Una igualdad que nazca de una responsabilidad compartida, de la solidaridad y del respeto a la diversidad. Igualdad. 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 Oye. Igualdad. 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 Nosotras, las personas sordas, construimos igualdad. 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 Igualdad.